Yo, mientras fuera de cámara, yo estuve comprando un vehículo porque me mandaron un mensaje como que lo hiciera, como que tenía que ser el siguiente paso y yo lo hice, yo fui aquí, entonces ese es el carro que yo tengo ahora mismo un Subaru WRX-Ti de la categoría NR4 así que, así que nada, yo la compré en verdad porque me dijeron que lo comprara me dijeron que arme mi equipo también déjame enseñar aquí me dijo que como que pusiera dos personas estas son las dos personas con mejor porcentaje pero no es tanto tampoco pero nada, aquí también me dijo que pusiera como facilidad los facilities para que con eso yo gano más dinero o gano más el del carro, el del menú del carro entiendo que pudiera estar mejor es como que yo no puedo ver el carro, la parte que yo quiero el carro si no me van presentando como esa cinemática y nada, ahí está mi nombre, mi copiloto, el número que uso, el 25 el 25 como sabrán es por que yo cumplo fecha con Nicole ese día para los que no saben, Nicole es mi esposa y nada, como este que yo estaba probando algo entonces rally entonces aquí vamos a ver estos están completos miren para este yo necesito el carro para ese y ok creo que para este también yo lo necesito, sí para este tipo de evento yo lo necesito entonces lo que vamos a hacer es que vamos a jugar a este y vamos al escenario vamos a correr, vamos a estudiar una vez tomamos la cámara de adentro aceleramos un ching miramos allá wow, esta pinta es nueva no, 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 no me voy a ir ok, wow, ahí la salvé por eso me rompe el cristal me está diciendo que no cortes yo no corto no, me decías que no cortes perojdáis si doy de cuenta Ok, vamos a frenar ahí un poquito Ok, yo estoy casado con el lado que me puedo caer Yo no sé por qué Ok, bajamos mucho la marcha Ok, una Vamos cerrada Este es un chip menos cerrado Pero si son cerradas Un bomb aquí Ok, ahora un brinquito Ya se le hará mucho Uepa ¿Qué es lo que es esto? Aquí privando en Colin McRae Conductor de rally Oh, me di por atrás No, malísimo Me va a pasar lo mismo que la otra vez Que era lo que estaba mirando Lo mismo que ayer Que me ponía a ver el chat Y me comía todo Vamos a cambiar Ay, Dios mío Ok, doblamos aquí Este es dos Ok, aquí tengo que tener precaución Porque me va a doblar pila de rápido Este es un chín de freno Toreto con él Me fui por ahí No Este mapa en verdad está mucho mejor Que lo de ayer Ok, lo de ayer estaban Ok, we're gonna need to make up Some places on the next stage Si, hay que hacer una cuanta cosita Eh... Ayer... Esa pista... Esa... Esa... Bueno, si la pista Deberían de arreglarla Aunque sea Una que otra cosita Por acá Oh, shit En el caso Sechoco uno Sechoco rayo macuera Eh... Usamos el cuartecito Tranquilo Hacemos un cambio Y ahorita voy a hacer dos Ok, cinco No hay que frenar La sexta tampoco hay que frenar La quinta tampoco hay que frenar Pero me voy a ir Está dura la montura Lo que está en Es rotdísima Pero como es que Es que yo no entiendo Esas son las cosas que yo no entiendo Este juego Como ese carro se me vira así Por acá Héctor, que tú me estabas preguntando Fuera de directo Que si yo podía hacer Lo del Playstation Eh... Yo puedo No sé si yo te respondí Pero me falta un aparato Ya una vez que tenga ese aparato Entonces ya yo puedo Streamiar Eh... Yo creo que me llega Entre hoy en la noche O mañana Una de las dos Llegó Julito Yo le enseño ahora Julito Que está hablando de eso Cuando yo empecé el stream Que fue que me tuve que comprar Mi primer carro Entonces me lo compré Fuera del stream de ayer Cuando acabé Pero este carro Este carro lo compré ya De que tiene en juego Y tú verás Un carrito que yo creo que te gusta Y también hice un poco como que un poquito de pruebas En el... Él tiene una cosa que se llama Dirt Academy Que... Que... Por el Andrés, ok Él tiene una cosa que dice que es Dirt Academy Que es para tú poder como que más o menos aprender como son las cosas del rally Más o menos terminamos un cuarto Eh... Está súper chocado Porque yo imagino que tú sabes cuál es el carro es Pero es que espera que... Imagínate Déjame ver Como yo pudiera arreglarlo Yo lo tuve que customizar y todo Y poner que es mi nombre Los patrocinadores también Están aplicando eso Mírala... Mírala ahí Lo que es una diferencia en verdad Entre este y el otro O sea, de verdad De verdad De verdad Es una diferencia Lo puse en el Academy Mira Ya aprendí un chisme Más o menos A doble en curvada Muy cerrado Una pregunta Ustedes están oyendo el directo bien O sea El audio Me escuchan a mí por arriba del audio Obvio quisiera saber Eso es lo que yo quiero controlar Como que ustedes no estén luchando Entre mi voz y el audio del carro Dejan saber por favor Usamos por aquí Un par de dip Otro dip más Otro dip más Ahí saltamos Eso sí se nota la diferencia Entre el carro de ayer Y el carro de hoy Yo no sabía Yo no sabía Y qué fue lo que yo hice También que yo iba Hombre Ah, ok Ok, esto es To finish Ok, take it to the control Está bien Qué bueno Pero quisieran que suba el volumen del juego A ver Ustedes me dejan saber Estamos por ustedes Ustedes saben lo que quiero Pues si te hagan una diferencia De cielo a la tierra Porque No sé Como que este carro me gusta Para comenzar Pablo que me falta Oh, de noche Yo no había jugado de noche todavía Con la luz También aprendí Que los números Que tiene la curva Es que Mientras más bajito Más cerrado Y más freno Debo de meter Que eso también Era lo que pasaba Yo pensaba Que la curva Yo me llevaba A ver Yo me llevaba A ver Por el Por la flechita Por ejemplo La 6 Es que una curva Súper abierta Pero es que Eso es lo que yo no entiendo Pero ya me había puesto Una curva De 6 A la izquierda Y me ponen Una curva derecha No me queda Tipa está borracha Ya me está sonando Algo atrás Ay Dios ¿Qué será que está sonando Eso? Tuvamos allá Porque verdad Ya se rompa Lo que tenga que romper Oye mi que fuerte El sonido Más Abre puesta Atento al chat Ahorita yo estaba jugando En el academy Pasé por un lugar cerrado Cuando ese sonido De ese carro Se puso ahí Esa vaina Se puso alta Yo a salir corriendo A ver 10 10 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 ahora 5, 4 ahora ya lo puedo pasar rápida tercero tercera terminado tranquilo Bobby eso si esta sonando una cosa horrible oye oye ustedes estan viendo una, o si acaso ustedes estan viendo una una señores ese fue el video por hoy gracias de verdad por el apoyo que ustedes me dieron recuerden que estamos en directo todos los martes y viernes a las 7 o 8 de la noche recuerden que esta serie se llama camino al éxito porque va a ser como mi progreso en este juego o no tanto en este juego también puede ser en el 5 que casi va a salir así que punto ese, yo veo mi progreso desde el inicio hasta el final así que gracias señores por ver el video recuerden seguirme en tus redes sociales como I'mJuancaTV estamos en Instagram, Twitch y Twitter además de YouTube y nada señores gracias por el apoyo y por la buena vibra van a venir muchos videos recuerden también seguirme en TikTok si quieren yo ahí subo extractos de videos y uno que otro hack para nuevos streamers como yo cosas que voy a ir aprendiendo en el camino y las compartiré de una vez con ustedes así que nada sin mucho que hablar gracias y nos vemos en el próximo video chao